¿Para qué me amabas y me robaste mis sueños? ¿Para qué te apareciste por mi vida y luego te marchas? ¿Para qué esperaste hasta el momento en que te amo y te alejaste con mi vida entre tus manos? ¿Para qué cruzaste por mi vida aquella tarde con tu mirada de mí todo te arruinaste? ¿Para qué te metes tan adentro de mi sangre? Si luego te vas y muy solo y me quedo Te ha llevado mi alma, mi vida y mis sueños Y yo que te amo, yo te busco, yo te extraño Aún sigo esperando a que regreses con mi vida ¿Por qué no soy nada si no tengo tu sonrisa? ¿Para qué te vas sin decir cómo se olvida? Sin ti soy una ave, sin tus alas, sin el viento Como un pez que muere a la mitad de un desierto Cuando tú te fuiste me robaste el sentimiento ¿Para qué te vas justo cuando más te quiero? Y cuando me la ire, el agua y mis sueños Lo sé Y acepto que mi vida la cambiaste Con tu llegada iluminaste cada tarde Fuiste lo mejor que me ha pasado en mi vida Y ahora que te vas Si has quedado tan vacío Que has llevado tanto de mí En tu sonrisa Y yo que te amo, yo te busco, yo te extraño Aún sigo esperando a que regreses con mi vida ¿Por qué no soy nada si no tengo tu sonrisa? ¿Para qué te vas sin decir cómo se olvida? Sin ti soy una ave, sin tus alas, sin el viento Como un pez que muere a la mitad de un desierto Cuando tú te fuiste me robaste el sentimiento ¿Para qué te vas justo cuando más te quiero? Y cuando me la ire, el agua y mis sueños Al menos de una declined de la mitad de un desierto Que me la ire, el agua y mis sueños Gracias por ver el video